Arturo Peniche no se guarda absolutamente nada y está dándole la primera advertencia a todos los que están hablando mal de su matrimonio y de su consuegra. Quédate hasta el final para que te enteres absolutamente de cada detalle. Amigos, la semana pasada nos enteramos que Arturo Peniche y Gabriela Ortiz después de 38 años de casado se estaban separando. A pesar de que Arturo Peniche pues dio múltiples entrevistas y aseguró a través de su programa que esto no se debía a una infidelidad ni a algún problema dentro de la relación pues muchas personas comenzaron a especular y a través de TV Notas, esta revista que constantemente saca informaciones acerca del mundo de la farándula pues hicieron básicamente un reportaje donde aseguraban que dentro de la relación de Arturo Peniche y Gabriela Ortiz había una tercera persona en discordia y a esta gente se le voló tanto los tapones mis amores que no tuvieron otra opción que inventar que la tercera persona en discordia era nada más y nada menos la consuegra de la mismísima Gaby Ortiz. Esta persona se trata nada más y nada menos de la guapísima Charisid quien es la mamá de la esposa de Brandon Peniche. Esta noticia revolucionó absolutamente todo el mundo de la farándula y muchos realmente nos quedamos como ¿cómo es posible? pero si te ponías a ver había muchas cosas que tenían sentido porque Arturo Peniche y Charisid pasaron todo el confinamiento juntos. Además que la revista aseguraba que la fuente de donde ellos habían sacado la información era muy pero muy cercana a esta familia y que incluso tenían una amistad de más de 15 años. Sin embargo esta noticia enfureció totalmente a Arturo Peniche quien tuvo que salir a dar nuevamente una entrevista y aseguró que a TV Notas le van a caer las siete plagas de Egipto porque no únicamente lo va a demandar él sino aquí va a demandar Gaby Ortiz, Charisid y el mismísimo Peniche. Chequen esto porque se está prendiendo este problemón. Porque a mí me dicen demanda a la revista y si la voy a demandar. Yo me preguntaba si vas a tomar cartas en el asunto. Si la voy a demandar y la va a demandar mi esposa y la va a demandar Charisid porque están lucrando con nuestra imagen y con nuestra vida de una forma dolosa absoluta. El mismísimo Arturo comenta que él desde hace muchísimos años tiene totalmente penalizada a esta revista. No la quiere ver ni en pintura porque siempre generalmente se encargan de crear un chisme, alguna controversia pero esta vez sí se pasaron porque pusieron a la mismísima Gaby Ortiz como una ignorante. Además que el reportero que hizo esta información arremetió en contra del físico de la mismísima Gaby Ortiz dejando o colocando por encima a Charisid diciendo que esta mujer tenía una figura que evidentemente Arturo Peniche no se podía resistir porque básicamente era muy diferente a lo que él tenía en casa. Cosa que infureció muchísimo, muchísimo más Arturo Peniche y le dijo esto directamente a los directivos de la revista. Y le digo al director de esta revista, a Aguantoproductor o lo que se le llame porque no creo que lea las cosas que pone ahí en la revista. Que lo dudo mucho, que él también tiene una madre como mujer y si tiene hermanas que se dé cuenta de lo que está hablando de las mujeres. Se lo digo al director de esta revista y se lo digo al escritor de esta revista. Este problemón de verdad se volvió como una bola de nieve porque realmente cada vez está agarrando más forma. Y la rabia que tenía Arturo Peniche en esta entrevista fue tan grande que no tuvo escrúpulos para decirle que a estos dos le faltaban. Pero ustedes saben la palabrita. Escuchen esto porque realmente está caliente. Les falta esto, les falta esto, les falta esto. Y se lo digo personalmente a ese señor. Si tiene madre, por favor, que piense lo que está diciendo y lo que está hablando de un señor como yo. Aquí salió a relucir hasta la madre. Pero en definitiva Arturo Peniche es uno de esos primeros actores que nunca se ha visto envuelto en polémica. Incluso él recalca esta acción comentando pues que a él en ningún momento le van a encontrar absolutamente ninguna información. Al que no le van a encontrar nada y si se lo encuentran es porque soy un simple terrenal. Sin temor a una doble moral ni nada de ese rollo. Yo siempre he sido muy sincero y muy claro con todo mundo en mi vida y en mis entrevistas. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este problemón? Yo me imagino que esto va a seguir agarrando forma durante la semana. Y por eso te voy a estar trayendo absolutamente todas las informaciones. Así que suscríbete ya y quiero leer qué opinas en los comentarios. Nos vemos en la próxima.